¡Hola! Estamos acá nuevamente para hacer una receta más con nuestro producto Salsa Parrilla Roja. Hoy día vamos a trabajar con un lomo de cordero, con una salsa ácida tipo gastric y también vamos a preparar unas papas con chuchoca y zapallo de camote. Vamos a comenzar por calentar nuestro sartén. El sartén tiene que tener una buena temperatura para que podamos sellar el lomo. Puede ser lomo de cordero, si ustedes desean en la casa puede ser filete o lomo de vacuno. Colocamos el aceite acá. Voy a colocar un poco de sal. Lo llevamos a fuego y lo vamos a sellar. Una vez que nosotros sellamos la carne, vamos a hacer algo que se llama desglasar. Vamos a incorporar un poco de alcohol, en este caso va a ser vino tinso, para poder ir soltando lo que va quedando en el sartén. Pueden ir mirando ahí cómo va quedando de un color caramelo. Se va caramelizando la proteína de la carne. Y ahí va tomándose un color café. Vamos a preparar una salsa. Yo voy a colocar un poco de vino. Algo de cebolla. En este caso cebolla en cuadritos. Vamos a incorporar igual un toque de vinagre. Vinagre de vino. Mientras se reduce vamos a incorporar un poco de azúcar rubia. ¿Ya? Si tienen azúcar rubia o si tienen azúcar tradicional en la casa, pueden utilizar cualquiera de esas dos opciones. ¿Ya? Yo voy a agregar, incorporar dos cubos. Dos cubos de azúcar rubia que se hidraten. Mientras se van hidratando, se van a ir disolviendo. Vamos a dejar que se reduzca. Y mientras tanto vamos a preparar las papas con chuchoca y zapallo. Calentamos el sartén. Estamos reduciendo nuestra salsa. Y ahora vamos a colocar un poco de aceite al sartén. Vamos a incorporar. Vamos a dejar albahaca acá. Cebolla. Y vamos a hacer esta preparación clásica de la zona central. Que se consume mucho en el verano. Que son las papas con chuchoca. ¿Ya? La chuchoca es la molienda del maíz seco. Como vendría siendo la sémola en el trigo. Esto es en el maíz. Vamos a incorporar las papas ya cocidas. Para hacer más rápido el producto. Y un poco de fondo. Y una vez que empiece a hervir. Yo voy a incorporar un poco de chuchoca o polenta. Como lo que tengan en la casa. Al final vamos a agregar el puré de zapallo. Que le va a dar más fuerza, más estructura. Y mayor sabor a las papas. Antiguamente en la casa se servía esto con lo que se dice vulgarmente la color. Ya un poco de ají de color y aceite. Y lo incorporaban en la parte superior al momento de servir. Ya. Yo acá voy a hacer algo distinto. Voy a incorporar un poco de albahaca fresca. Se está reduciendo la salsa. Yo incorporé salsa de parrilla roja. Ya. Vamos a dejar que siga hirviendo. Y una vez que siga hirviendo la salsa. Vamos a colocar nuestras papas con chuchocas. Montaje. Pueden ser los montajes que ustedes deseen. Y incorporo mantequilla. Se disuelva completa. Revolvemos. Y una vez que empiece a hervir otra vez. Vamos a colocar el lomo. Vamos a colocar. Alguno dirán está demasiado crudo. Pero. En gusto no hay nada escrito. Y la salsa de parrilla le va a dar un toque. Muy sabroso. A. Nuestro acompañamiento. Que es el lomo de cordero. Y nuestro. Papas. Con chuchocas de zapallo. Ya. Incorporamos las vallas. Alrededor. Y ahí tendríamos nuestras papas con chuchocas. Lomo de cordero. Inglesa. Con una salsa ácida. De salsa parrilla. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.